que le apasionan y que sé que también le interesan mucho a la gente, porque se habla ya que el presidente electo de Argentina va a realizar su primer viaje al extranjero a México. Algunos hablan incluso ya de un eje de izquierda progresista, México, Bolivia, Argentina. La izquierda pragmática da la nota y genera terror en los neoliberales en América Latina, por lo menos, profe. Así es, querido Vicente. Mira, quisiera retomar ese hilo conductor que mencionas, empezando por Bolivia. La gente ahora está hablando, sobre todo en medios arcaicos, como el corrupto que acabas de mencionar, el ambiscón de milenio, que promueve noticias falsas y propaganda, más que periodismo ético y crítico, como presumen hacerlo. Sostienen que Evo Morales, al ir por su cuarta reelección y al estar, digamos, al haber ganado por más de 11 puntos porcentuales, está de alguna manera implantando lo que ellos conocen como una dictadura, etcétera, etcétera. Pues nada más comentar que hoy en día ningún otro país en América Latina, y yo me atrevería a decir que en los primeros días del mundo, ha crecido tanto como Bolivia, ha erradicado la pobreza como Bolivia, y le ha dado estabilidad a ese barco, Vicente, que antes de la llegada de Evo Morales, técnicamente, cada 18 meses, cada dos años, había golpe de Estado y había renuncias de presidentes, y prácticamente estaba sumido en la miseria, en la desigualdad y en la concentración de la riqueza en muy pocas manos. Es un patrón estructural el que definía, de alguna manera, lo que sucede en Bolivia, que hiciera de Bolivia una réplica de lo que pasaba en América Latina. Entonces llega Evo Morales, empieza a combatir la corrupción, empieza a darle estabilidad política al país, y empieza también a establecer alianzas estratégicas, como por ejemplo con Bolivia, con el Brasil de Lula, o con la Argentina de Cristina Kirchner, que ahora regresa como vicepresidenta. Entonces, Bolivia camina viento en popa, y una de las maneras de confirmarlo es que vuelven a elegir a Evo Morales, no por uno o dos puntos porcentuales, sino por más de diez puntos porcentuales, once por ciento más o menos, que no es cosa menor. En Argentina pasa lo mismo. Termina la derecha de Macri, Vicente, por aumentar la deuda externa del país, a una cifra que es inimaginable, que no nos podemos ni siquiera poner a cuantificar, porque prácticamente la hace impagable, y hace que quede la economía argentina cíclicamente fragmentada y en declive, de tal suerte que la izquierda que va a entrar al poder tiene que ser extremadamente pragmática, tiene que dejar de ofrecer reformulas mágicas, fórmulas mágicas para hacerle creer a la gente que van a restaurar todo de golpe, porque de lo contrario van a causar mucha desilusión. Entonces, cuando yo digo lo de pragmatismo es darle orden y hacer reformas estructurales que permitan que la riqueza, más allá de preocuparse por el crecimiento económico, que haga que lo que entra a Argentina se distribuya equitativamente entre la gente, porque, Vicente, hay dos cosas muy importantes que se dan con la derecha latinoamericana, y esto incluyendo México. Sus crecimientos económicos son muy mediocres, su preocupación en cubrir las apariencias macroeconómicas también son muy hipócritas, porque estos crecimientos superfluos que tanto presumen lo hacen a costa de endeudar a los países, y la deuda como porcentaje del PIB son de dos dígitos. Entonces, en esta orden de ideas, además de que crecemos a base de deuda, es decir, que es mentira que crecemos y que sí se van endeudando más los países en América Latina cuando los ha gobernado la derecha, la otra es que se distribuye pésimo y que la concentración de la riqueza en pocas manos es extremadamente grosera. De tal suerte, Vicente, que no es que la gente crea que la izquierda va a llegar a resolver todo con una varita mágica, y no es cierta esta idea de que creemos que los caudillos lo pueden todo. Lo que sí es cierto es que hay un hartazgo estructural que la gente ya no resiste. ¿Y ya no resiste por qué? Porque le incrementan la edad de tensión, porque los servicios de salud son extremadamente precarios, porque lo vemos en casos como los de Javier Duarte, o los Duartes, el Duarte de Chihuahua, o lo vemos también en el caso de Moreira, que ya camina por allí impunemente y además denunciando a sus detractores que son multimillonarios después de haber ocupado un cargo algunos años político, cuando la gente que trabaja todo el tiempo, toda la vida, no le ajusta ni para parar una casita infonavit, siempre se mantienen endeudados permanentemente y están viviendo al día. Entonces, más que el hecho de que la gente esté pensando en que todo se le va a resolver, mágicamente, la vuelta a la izquierda es un rechazo generalizado a las políticas neoliberales que prácticamente han creado condiciones estructurales de empobrecimiento de las grandes masas. Y esto lo vemos en Ecuador, esto lo vemos otra vez en Argentina, lo vemos en Chile. Y mira, otra cosa que no se mencionó, lo vemos también en Colombia. Hubo elecciones intermedias por elecciones de alcaldías en las principales ciudades y la izquierda volvió a dar la nota porque ganó Bogotá y ganó una ciudad que en Colombia era impensable porque ha sido un bastión de la derecha, que es Medellín. En ese sentido, aunque la presidencia lo ostenta Iván Duque, Bucaramanga, por ejemplo, también está, digamos, la izquierda colombiana quedándose con los principales centros urbanos en donde están las clases medias que sostienen el país y que de alguna manera si pudiéramos pensar en que están preparando un camino, están preparando un camino para la vuelta a la izquierda también en el nivel presidencial. Pero esto va a depender de que la izquierda sea pragmática, es decir, de que sin dejar de cumplir con sus obligaciones internacionales que otros ya las condicionaron, puedan asegurarse de repartir la riqueza entre las masas y que combatan a la corrupción de manera eficiente, como está sucediendo en México. Eh, profe, yo sé que no tenemos la bolita mágica, pero desde tu perspectiva...